Hola lanzas, la Armada Nacional de Colombia ha iniciado las gestiones necesarias para adelantar un proceso de mantenimiento de su corbeta de clase Dongae, la ARC Nariño, en el curso de operaciones realizadas durante el primer semestre del año pasado. La corbeta sufrió daños de consideración en su sonar y daños menores en el casco. Lo anterior motivó a que el Comando de la Fuerza Naval del Pacífico, FNC, decidiera anticipar el proceso rutinario de recorrido y mantenimiento de sus motores, adelantándose además los procesos de cotización no solo de repuestos y trabajos, sino de un sonar nuevo, con el cual reemplazar el averiado. En este sentido, la ARC habría obtenido ofrecimientos tanto del sonar como de los repuestos y piezas necesarias en Alemania, valorados en aproximadamente un millón de dólares. Una vez se adquiera estos insumos, se procederá a iniciar las labores de mantenimiento y reparación. Para la Armada es de vital importancia la puesta en operación de la Nariño, dado que gracias a sus capacidades antisubmarinas se han logrado detectar e interceptar un número significativo de semisumergibles, empleados por el narcotráfico para el transporte de alucinógenos desde las costas del Pacífico colombiano hacia Centroamérica. La Nariño es una corbeta clase Dongae fabricada en Corea del Sur y transferida en el 2014 a la Armada colombiana por su similar coreana, en el marco del memorando de entendimiento entre los ministerios de defensa de ambas naciones. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.